Muy bien amigos de Alto Voltaje y estoy aquí en el edificio Nashia, precisamente en el tercer piso voy a ingresar a la Tindent Esthetic para que conozcamos un poquito más de ellos, vamos acompáñame ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en consultorio de LatinDent y ya estoy con el Dr. John Miranda ¿Qué tal? ¿Cómo está el Dr.? Júndenos acerca de todo lo que ustedes tienen para el público arequipeño Erika, ¿cómo estás? Encantado de recibirlos aquí en LatinDent, muchas gracias a Alto Voltaje por esta entrevista Bueno, LatinDent es una empresa que ya lleva trabajando 10 años con el público arequipeño y bueno, contamos con todas las ramas de la odontología, como es rehabilitación, ortodoncia, implantes, sedación consciente odontopediatría, te cuento que uno de los fuertes de LatinDent es la sedación consciente que es justo un equipo que tenemos aquí a mis espaldas, lo que nos permite tratar a pacientes muy ansiosos o que han tenido problemas o traumas divinos entonces este procedimiento nos ayuda a relajar a los pacientes y puede darles un servicio de mucho mejor calidad Muy bien, doctor, interesante, eso tampoco yo no lo sabía Le cuento que con este problema de la pandemia, me imagino que ustedes están tomando muchas medidas de protección y de cuidado, ¿verdad, doctor? Claro que sí, Erika, desde que empezó esta pandemia, tuve este problema de salud a nivel mundial la odontología ha cambiado, es un proceso en el que nosotros tenemos que adaptarnos y para eso LatinDent está optando por todos los protocolos de bioseguridad desde que ingresaste, te diste cuenta de que te tomaron la temperatura y por motivos de entrevistas que no te han vestido, pero tendrían que darte vestido te colocan o te hacen la pulverización para que te puedan disfrutar completamente y ahí recién, ya vestida quirúrgicamente, pasas al consultorio para poder ser atendido Muy bien, doctor, muy importante esa recomendación para toda la gente que viene aquí a LatinDent a hacerse sus tratamientos y algo muy importante, doctor, yo sé que ustedes también, aparte de lo que es la rama de la odontología, ¿verdad? también hacen tratamientos a base de todo lo que es cuello y rostro la bichectomía, tratamientos de la remoción de papada, ¿verdad, doctor? Así es, Erika, desde hace un par de años hemos estado especializando este tema que es el tema estético, donde vamos a trabajar exclusivamente con bichectomías y lipopapadas lo que nos permite afinar nuestro rostro, lo que nos permite vernos más brillos y es lo que gustan nuestros pacientes, porque a veces lo único que piensan es que cambiar el rostro es como una sonrisa bonita de repente tenemos algún exceso de grasito en el rostro con lo que podemos ayudarnos en una bichectomía y también en el reborde mandibular con una lipopapada y eso va a hacer que el rostro se vea mucho más armónico y es algo que pueden conseguir aquí en LatinDent Perfecto, más estético, más finito, ok, qué interesante yo también me voy a hacer un doctor le cuento que también estaba utilizando mis brackets pero ya me lo quitaron, así que tenía un problema en la mordida es un problema de oclusión, ¿verdad? para todos los chicos que no saben muy bien ese tema de la oclusión claro que sí, o sea, cuando uno se realiza una ortodoncia cuando uno tiene un tratamiento de brackets el odontólogo que trata de tener en cuenta dos aspectos el aspecto estético y el aspecto biológico y en el aspecto biológico es justo donde encaja tu pregunta porque ahí tenemos que tener en cuenta, como dices, la oclusión la posición de los dientes voy a mencionar dos cositas técnicas que es el overbite y el overbite y el overbite que son cositas que nosotros como odontólogos conocemos y que tienen que quedar de forma exacta en la boca para que no producamos este tipo de problemas porque cuando tú nos mordes bien no solamente hay fatiga muscular sino también tenemos un problema de articulación temporomandibular eso quiere decir que con el tiempo vas a tener problemas o chasquidos en esta zona y también vamos a llegar a un punto extremo incluso a tener mareos y tú no sabes por qué y eso es porque la oclusión se ha alterado y la articulación temporomandibular no se encuentran aquí Qué interesante doctor, todo lo que usted nos está informando la verdad que es algo muy importante a toda la gente que de alguna manera no sabe, quizá por ahí le duele parte del oído o tiene algún malestar pues lo pueden encontrar aquí en la tienda cualquier tipo de solución así que yo quiero que usted haga la invitación a toda la gente de Alto Voltaje que indique los teléfonos de contacto ¿Cómo lo ubicamos en redes sociales, doctor? Mi parte es Iérico bueno, para todo tu público para el público de Alto Voltaje que es un público arquipeno y que siempre busca lo mejor y yo creo que lo encuentran a través de Alto Voltaje Latin Dent se encuentra en el edificio Nacia 2, en la oficina 316 esto queda frente a la comisaría de Yanaguara pueden ubicar o pueden contactarnos como contactarse con nosotros a 92 50 50 156 que también es WhatsApp pueden agendar sus citas por ahí y en redes sociales me encuentran como Clínica Latin Dent en Facebook en Instagram como Latin Dent Clínica y a mi Facebook personal que es John Latin Dent muy bien, doctor qué espectacular así que ya saben están todos cordialmente invitados aquí al edificio Nacia tercer piso con Latin Dent nos vemos en una siguiente entrevista adelante ¡Suscríbete al canal!